¡Suscríbete al canal! Y es que Supercell nos ha mandado un detallito, un regalito, el primer regalito, el primer detalle que tiene con nosotros en el canal Así que lo subiremos en breve al canal y muchísimas gracias a Supercell por el detalle gente Tenemos cuenta grande, cuenta grande que vamos a subir el arquero mágico, como no, otra legendaria más al nivel 13, como no Y la verdad que estoy súper, como digo, estoy súper, súper contento, cada vez que hay mega apertura o subida de legendaria al 13 Me pone una sonrisa increíble en la carita gente Vale, lo que vamos a hacer chicos, como ven, es jugar dos masitos en ladder, a ver si gano las dos partidas o una Incluso creo que estamos ya en el top mundial, así que nada mal Y lo que vamos a hacer es, como digo, subir el arquero mágico Y lo vamos a subir con comodines legendarios, vale, porque esta vez ya gastamos la libro de libros en el, si no recuerdo mal, en leñadores Hemos subido esta temporada el leñador y el arquero mágico, vale Así que tenemos 8 de 20 de los 18, voy a gastar 12 comodines, esto va a doler gente Pero oye, que no pare, porque al final vamos a subir el arquero mágico a nivel 13 chicos El arquero mágico que estamos por ahí, lo que vamos a hacer es no gastar oro Ya que quiero llegar al millón y medio para hacer un vídeo ahí buenardo Subiendo cartas y lo que vamos a usar es la moneda mágica también por aquí chicos, vale Así que vamos a usar la moneda mágica, nos ahorramos 100.000 moneditas que no están nada mal Y vamos a subir este arquero mágico, ahí está a nivel 13 chicos, por fin tenemos nuestro arquero a nivel 13 Vamos a sacarle una fotillo aquí para la miniatura, como no, que siempre nos da suerte Y ya tenemos este arquero mágico a nivel máximo, a nivel 13, 15, nada, increíble La verdad que muy muy guapo, 1.600 puntos de estelares que llegamos ya a 100.000 Y como digo, la idea es llegar a un millón y medio de monedas para hacer un vídeo buenardo Ahí subiendo, pues poco a poco las cartas que me faltan ya a nivel 13, vale Ya saben que el reto era hasta navidad gente, vamos en tiempo, yo creo que podemos llegar Chicos, vamos a jugar este masito, como no, el P.E.K.K.A clásico con ariete Con fantasma real, el arquero mágico, bandida, P.E.K.K.A, bola de fuego, Zap Y el mago eléctrico, bueno tenemos el fantasma a nivel 12 Que por cierto, lo adelanto ya, un spoiler totalmente Que va a ser nuestra próxima legendaria a nivel 13 Quiero subir el fantasma real, sí o sí, vale, de la siguiente temporada ya no pasa Y vamos a jugar también el masito de montacarnera, el de P.E.K.K.A Con montacarnera, mago eléctrico, bola de fuego, barbarril, príncipe oscuro Tenemos la bandida y tenemos el arquero mágico Aquí normalmente iría bruja madre, pero lo voy a cambiar por el arquero Que me gusta un poquito más en este mazo, vale Así que chicos, dos partidas en ladder, vamos con la primera Vale chicos, primera partida, vamos a jugar contra Bayvirus Que cuidadito, es de Argentina, Bayvirus, será Bayvirus el real En 6.000, casi en 6.700 copitas, no me lo creo, ¿no? Bueno, pues no lo sé, sinceramente, voy a mandarle un besito No creo que sea, aunque bueno, ha vuelto a jugar Bayvirus, ¿eh? Así que puede ser que estemos jugando contra él Bueno, dígame, a ver, de Argentina no es, está claro Pero bueno, pone el clan Argentina, así que no lo sé, sinceramente Bueno, dígame por los comentarios si es la cuenta, supongo que no, ¿vale? Pero dígame por ahí por los comentarios si es la cuenta oficial del compa Yo diría que no, pero bueno, como digo, déjenmelo por los comentarios Esa bandida que si no la defiende va a hacer bastante daño Vale, va a dasear por ahí, me gusta, me gusta lo que veo, chicos Vale, y puede ser un masito de globo, puede ser un masito de cementerio De momento ya iremos viendo qué tal, vale De momento voy a traer por aquí el P.E.K.K.A., ahí está Porque nos iba a tirar un bichillo de estos, un dragón, un dragón infernal De hecho voy a traer por aquí mi arquero mágico también Para ver si podemos ir matando al, vale, voy a traer por aquí un buen Zap A ver si llegamos a por lo menos reiniciar otra vez, vale Vamos a reiniciarlo ahí y por lo menos mataremos al dragón infernal Que era la idea inicial, vale Ok, se gasta bastante elixir, yo de momento que aquí no voy a defender Si no me voy a ir con el ariete ya que seguramente no tenga para lanzar rocas Vale, y tenga que gastar otra cosa, está súper bien eso Está súper, súper bien, chicos Vale, voy a traer por aquí mi bandida Bueno, partida complicada Partida complicada, tiene bastante counter contra el nuestro Sinceramente, ya iremos viendo qué tal Pero como digo, tiene bastante counter contra nuestro mazo Gente, aún así esa bandida, bueno, que va Sinceramente, la bandida está siendo mi mejor carta Así que me alegro, me alegro por ello Porque está siendo nuestra mejor carta sin duda alguna, vale El arquero que podría tirarlo ahí para pegar Pero no, vamos a defender, chicos Ya que tiene globo hielo Nos va a costar mucho defender un push del Así que como digo, vamos a intentar defender lo máximo O lo mejor posible en este caso, vale A ver si nos tira algo el compañero De momento que no nos tira nada Vale, voy a traer un P.E.K.A. por la misma línea Que nos ha tirado el dragón Ya que tenemos, bueno, nuestro 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 Mago eléctrico, además va a cruzar el puente El dragón infernal y eso la verdad que me gusta muchísimo Vale, vamos a traer esto por aquí Vamos a traer también el fantasmita real, chicos Genial, y voy a traer de hecho Vale, no sé qué, bueno A ver, no sé qué ha hecho realmente Voy a traer por aquí un buen zap, sinceramente Porque me gusta lo que veo Que traer de hecho aquí un arietillo de batalla también Porque esa bandida creo que sobrevive Vale, vale, sobrevive esa bandida Me gusta también lo que veo Perfecto por aquí Vale, y va a defender súper fácil, eh Va a defender súper fácil Cosa que a mí no me agrada demasiado Voy a traer por aquí un buen arquero mágico Tiraremos también nuestro Nuestro Arquero mágico para que no pueda llegar a defenderlo todo Vale, eso que va a pegar Espero que solo un golpe Pega dos golpes, increíble La verdad que es increíble Ha pegado dos golpes ahí el compañero Vale, a ver si nos tira el leñador en ese lado Yo diría que lo va a tirar sí o sí Porque si no eso va a ser partida Vale, tiramos por aquí esto A ver si pegan ahí bastante los bárbaros Estamos a bola de fuego, chicos Así que tenemos que ciclar sí o sí Vale, de hecho voy a tirar rápido Mi bandida y todo el percal Porque tenemos que hacer muchísimo daño Si no, no vamos a ganar esta partida Vale, va a tirar un hielo por ahí Simplemente hay que tirar por aquí un arietillo Para tener la bolita de fuego en ciclo Y nuestro compañero Virus Que vamos a ganar esta partida Bye Virus No sé cómo digo Si es el real No sé, no tengo ni idea, chicos Déjenmelo por los comentarios Porque la verdad El compa sigue haciendo bien Me la van a dar un besito de verdugo Y bueno, si es Bye Virus Pues un saludito muy grande para ti Y si es uno que se parece Pues otro saludito para ti también Chicos, nos vamos con la segunda partida Vale, chicos Segunda partida Vamos a jugar contra un compañero asiático A ver qué nos lleva nuestro compa Vamos a ver qué Como digo Qué nos lleva Vamos a jugar con el mazo de P.E.K.K.A. Con El que sería con Bruja Madre Vale, P.E.K.A. Montacarneros Con Bruja Madre Pero lo vamos a jugar con Arquero Mágico En vez de con Bruja Madre Vale, chicos A ver qué nos lleva nuestro compa Vale, de momento Voy a tirar por aquí mi Arquero Mágico Ya que se deja el Barril de Bárbaro Y Bola de Nieve Podría llegar a ser algún tipo de cementerio Podría ser también nuestro Nuestro mazo de De Montacarnera también Pero de momento ya Vemos por ahí Un cazador Vale, cazador Que bueno Va a recibir un par de golpes en torre Que no está nada, nada mal Voy a tirar por aquí mi Mago Eléctrico Para hacer tiempo Hasta que llegue el P.E.K.K.A. Esa sería la idea Lo hemos hecho perfecto La verdad que el Mago está tirado increíble Mira, se queda por detrás del P.E.K.K.A. Nada, brutal, eh Pues esto, compañero No sé cómo piensa parar esto, eh No piensa A ver, como no tenga rayo No sé cómo piensa parar esto La verdad Las cosas como son Vale, de momento que va a tirar eso Voy a tirar por aquí mi Bandida Para ir matando al Golem Vale, y a ver Ha parado el lado izquierdo Más o menos Pero hombre, el lado derecho Digo yo que llegará a impactar eso, ¿no? Porque si no Pues vamos El tío es, vamos Es Jesucristo Hostia, lo ha defendido, eh Compañeros, no he dicho nada, eh Eres Jesucristo Eres Jesucristo en persona, eh No digo nada No digo nada Y lo digo todo Ese hombre es Jesucristo en persona Vaya crack Que ha defendido todo el ataque Vamos, increíble, eh Increíble, ¿no? Lo siguiente Va a tirar por aquí El arquero mágico En la parte trasera Ya no quiero jugármela Con el P.E.K.K.A. Porque no sé Realmente lo que lleva Está claro que llevaba Globo Pero la idea era Pues eso, mirar Otra cosita, chicos Vamos a tirar por aquí Seguramente La bolita Yo creo que sí Porque Si no nos va Nos va a pegar Igual, de hecho Creo que nos va a pegar Con la bola de nieve Vale, sí que nos pega El Globo, eh Sí que nos pega El Globito Así que Vamos a tirar Ahora el P.E.K.A. En la parte trasera Probablemente Vale Y desde aquí Vamos a intentar Organizar ya nuestro Ataque a doble línea Que ahora sí En el x2 Ya saben que este mazo Cobra una fuerza terrible Y bueno Vamos a ver Ya no voy a decir Cómo piensa parar esto El compañero Porque ya vimos Que antes paró El compañero nuestro Ataque Así que simplemente Nos dedicaremos A jugar Y no hablar tanto Vale Esa sería la idea Chicos Vale Vamos a tirar esto Por aquí Vamos a defender Bastante fácil eso Vale Voy a traer por aquí Mi mago eléctrico Chicos Simplemente para ir matando Un poquito A ver si podemos llegar A defender mi arquero Genial Defendemos el arquero Y vamos a tirar La bandidita por aquí Que va a desaparecer Pero la bandida Simplemente es para Baitar un poquito Sus cartas Vale Ok Voy a traer por aquí Mi príncipe oscuro Que vamos a llevarnos Al mini P.E.K.K.A. Mucho cuidado Con su carta Sobre todo Con el minero Con la El minero Con Con el Globo Vale Ese sería Su ataque perfecto En este caso Vale Voy a traer por aquí El mago eléctrico Lógicamente me va a defender fácil No pasa nada Está bien Vale Vamos a traer eso por aquí El mago eléctrico Que debería defender Bastante bien ahí Vale La montacanera Que está defendiendo El tío estupendamente Sinceramente Voy a traer esto Ahora el pequito Aquí justo En el chillo aquí Genial Y ahora ya chicos Vamos a traer mi arquero mágico Aquí en el medio Porque nos va a traer algún tipo De golem de hielo Ahí está O alguna cosita de este estilo Vale Y simplemente Vamos a intentar defender aquí A mi arquerito chicos Que es la clave De todo este lío De todo este ataque Ahí tiene que defender al peca Vamos a intentar ahora Llegar a El mini peca El mini peca Me humilla Me humilla completamente El mini peca Sinceramente Vamos Me está reventando la vida Me baitea aquí No me baitea Menos mal Porque lo habíamos liado bastante Voy a traer esto por aquí chicos Vamos a ver si esa montacanera Ahora sí que impacta Vale Vamos a tener que tirar aquí Una Una bolita Vale Montacanera Que va a impactar un poco en torre Pero la verdad que Me la está liando muchísimo el compa Me la está liando demasiado Vamos a tirar esto por aquí Tiraremos aquí un arquero mágico Hay que tirar por aquí Una montacanera Muy buena Sinceramente Si no pues eso Va a ser prácticamente partida Voy a tirar por aquí El mago eléctrico también Vale Perfecto por ahí No debería pegar nada De momento Bueno a ver El minero ya ha hecho bastante daño Pero me refiero al globo Vale El globo que no va a impactar Eso es muy bueno Y ya simplemente Pues voy a intentar Ir para ataque chicos Porque si no No vamos a poder Llegué Ganar esta partida Vale Voy a tirar por aquí El arquero mágico Perfecto Vamos a ir aquí con todo Tenemos que intentar matar Todo lo que se venga Vale Y ya simplemente Voy a tirar aquí Una montacanera Que yo creo que esto Si que no lo va Bueno No lo debería parar No voy a decir nada ya Porque es que el compa Me ha parado prácticamente todo Así que no voy a decir nada más Ya chicos Vamos a tirar ya A spamear cosas en el puente Ya que esto va a ser partida Con los arqueros mágicos Y vamos a ganar esta segunda partida Que la verdad que la hemos jugado Bastante Bastante bien Defendiendo sus globos Defendiendo pues eso Un poquito Teníamos un counter Bastante bueno Aunque como digo Nos ha costado mucho Porque el compa con cazador Y sobre todo el mini P.E.K.K.A. El mini P.E.K.K.A. Me deshacía prácticamente Cualquier tipo de ataque Que hiciera por alguna línea Gente Chicos segunda partida Vamos a despedir los dos mazos Y tenemos este arquero A nivel 13 Me gusta chicos Me gusta Vale gente Pues ya estamos por aquí Tenemos el mazo de P.E.K.K.A. Clásico con ariete Con fantasma real al 12 Ya digo que adelanto Que la próxima carta Será el fantasma real al 13 Quiero tener este mazo Al máximo Si o si Y tenemos también Este segundo mazo Que este si que lo tengo Al máximo ya Igual que con bruja madre Ya saben que es P.E.K.K.A. Con montacarnera Con bruja madre Pero lo hemos sustituido Por el arquero mágico Y la verdad que va Bastante bastante guay Chicos Estamos cerca de ese ton mundial Estoy súper contento De haber subido esta legendaria Este arquerito mágico A nivel 13 Así que chicos Espero que les haya gustado el vídeo Si es así Dejen un pedazo de like por ahí Suscríbanse Que me apoyan un montón Y es totalmente gratis Y activen campanita Para no perderse Ninguno de los vídeos Que vamos a subir Contenido diario Aquí al canal de Clás Royale Chicos Un saludo para todos Y nos vemos en el siguiente vídeo Legendaria Legendaria El arquerito al 13 chicos Suscríbete al canal